Búfalo no va a llegar a su toronto. Que Dallas llega a la final de la nacional. Miami llega a la ronda de la nacional. Amigos, bienvenidos. Gracias que nos acompañe. Estamos en una nueva sección de este canal, por supuesto, que se llama NFL Picks. Aquí le vamos a ayudar para que usted haga sus apuestas de la próxima temporada, que inicia ya prácticamente la siguiente semana. Así es que nos da mucho gusto que nos acompañe. Obviamente, pues somos tres compañeros que vamos a estar dando nuestros diferentes picks y nuestros diferentes puntos de vista de lo que pasó en la jornada que recién terminó y la que sigue. Entonces, bueno, pues ojalá y nos acompañe. Yo le voy a dar un consejo de una vez, se lo digo desde ahorita. Todos los picks que haga yo, usted póngale al revés y vaya y apueste y le aseguro que se gana un billetín. Porque yo estoy más al lado que un bacalao. Entonces, bueno, pues ya sabe cómo hacerle. Tocayo. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Listos para otra temporada? Lalo Vega, el único sujeto, yo creo que en todo en México y toda Sudamérica, que le va a Cleveland. Todavía, a pesar de todo, me sigo en el barco. Y Ray Carrillo, del fin de Miami, tiene su historia. Y decimos, este año promete. Promete. Promete, al menos dejar de ser mediocres como lo hemos sido perdida. Yo me acuerdo. Ganar algo. Ganar algo. Yo me acuerdo, Ray, desde que prácticamente te cambiaba los pañales, yo, güey. De chiquito, güey. Desde ese, tus primeras palabras que oí decirte fueron esas. Este año promete. Y lo de niño, primaria, secundaria, prepa, y siempre promete. Oye, Lalo, y lo peor del caso, le va a Miami sin ver jugar a Dan Marino. No, cómo no. Ah, ¿sí lo viste? No, sí. Ya la parte final, cómo no. Oye, está como digo. Pero qué edad tenías, güey. Cuatro, güey. Cuatro. No, no, no. ¿De qué año eres? Yo soy del 86. Ah, pues él es del 83. Dan Marino es del 83. Lo drasqueron en el 83. Me acuerdo, el último juego de Dan Marino. ¿No te tocó? ¿Te acuerdas cuál fue el último juego de Dan Marino? Sí, contra los Colts, ¿no? En postemporada que les metieron 50. De Jacksonville. Sí, el de Jacksonville. Sí, que les metieron 50. 62-7. Y ya empezó, joder. Pero no te tocó la temporada de los 48 pases de anotación. Ah, no, no, claro que no. Pero pues he visto, he leído, he leído. Está como tu amigo Diego Medellín. Le vas a San Francisco sin ver jugar a Montana. Bueno, pero eso nos hizo de esas generaciones. Yo te voy diciendo que para mí, durante muchos años, para mí el mejor coreback de la historia era Dan Marino. Mucha gente lo dice, mucha gente. Hoy, hoy para mí está en segundo lugar, atrás de Peyton Manning. Ah, pensé que es el C-Rady. No, güey. Quieres empezar mal, güey. O sea, por favor, sácalo. Tocayo. Quieres empezar con broncas. Ya sabía, ya sabía. Casi golpes y personales. No, 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 no. No, el señor Peyton Manning, mis respetos. Una lectura perrísima de la cancha. Sabe lo que va a venir. Y sin ayuda, ¿no? Y sin ayuda. Una lectura de la defensiva. Manoncitos. Con un equipo de medio nivel. Él le decía a los entrenadores lo que tenían que hacer, ¿sí? Y los llevó hasta donde los llevó. Pero Marino era un perro, ¿eh? Y te voy a poner un ejemplo bien rápido. Yo me acuerdo muy bien. Tenía sus dos receptores, Mark Duper y Mark Clayton. Este, los, ¿cómo les decían? Super Duper y no sé cuánto. Bueno, no me acuerdo. Pero esos dos güeyes tuvieron una temporada sensacional. Y se los llevaron otros equipos. Cuando terminó la temporada. Les dije, vas a ver el mendigo fracaso de estos güeyes. En la primera temporada. Tuvieron unas temporadas en otros equipos. Y terminaron jugando fútbol de arena, güey. Eran malísimos. Les dije, es que no entienden que Marino era el que los hacía. Sí, claro. Marino te decía, tú vas a correr 10 yardas. Cortas una. Y en lo que volteas, aquí, güey, está el balón. Nomás le vas a hacer así, güey. Y es lo único que vas a hacer. La otra vez veía unos videos ahí. Era impresionante el brazo que tenía ese güey. De la mecánica. O sea, prácticamente plantado. Y bombas de 50 yardas, 60. Y aquí. Y ahorita, estamos hablando del 83, tiraba 48 pases de anotación y más de 5 mil yardas. Que fueron los récords. Si hubiera estado ahorita, te tira 70 pases de anotación y 7 mil yardas. Acuérdate que ya agregaron un juego más. No, y aparte un equipo realmente muy limitado. No tenía defensiva. ¿Y nunca tuvo corredor? No tenía corredor. Nunca tuvo corredor. Las abejas asesinas. Bueno, ahí no estaba él. Ahí no estaba él. Estaba nomás don chula. Y fue la temporada invicta, la única que hay en la liga. Sí. La temporada invicta. La del 7-2. La del 7-2. Por eso. De eso se cuelga el señor. No, de eso seguimos viviendo. Y no estoy hablando de la de... No, por supuesto que no fue la de... No, la de Marino, la del Super Bowl. No, 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 no. La de invicta fue en el 72. Sí, la de Brian Green. Y Marino solo había tenido un Super Bowl que fue en su segunda temporada. Ah, sí, claro. Y cuando lo entrevistan al final, oye, ¿estás aguitado? No, voy a tener más. Es el único que hemos tenido. Es que se topó con Montana. No, 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 pero no le ayudaron. No, no. Y aparte Montana era del otro lado. Podían haber llegado juntos. O sea, de hecho, así pasó. Pero lo que te quiero decir es que tenía... Él tenía como para que le ayudaran un poquito. Le tocó la época de los Beatles, pues. Así es. De los 90, ¿no? De Jim Kelly. De Jim Kelly. Así es. Entonces, bueno, este... ¿Viene nueva temporada, Lalo? Sí, viene ya la nueva temporada. Ya, de este jueves al otro, Tocayo. Empezamos ya. A mí lo primero que me llama la atención es la americana. ¿Va a ganar o sea la americana? No, ¿cómo está perra la americana? No, y muchos mariscales. Y con Pitbull, ¿verdad? No, no. No, no. Con Pitbull, tienda madre. No, no. No te burles. No, y sobre todo... No te burles. Derek Carr, Justin Herbert y tu brazo. Y Russell Wilson. Y Russell Wilson. ¿Quién la va a ganar? Híjole. Esa va a estar perra. ¿Quién la va a ganar, Tocayo? Híjole, no sé, pero... Muchos se están poniendo como favorito, inclusive a los Chargers. A Kansas está el tema de que se les fue Tyreek Hill y ahora veremos a Mahomes. Pero con uno... Sin quizá tanto reflectores de... Pero Mahomes tiene su coach. Yo voto, creo que Mahomes... Te quedas con Kansas todavía. Me quedo con Kansas. Yo también. Tiene un talento Mahomes. Sí, único. Como le dice, generacional. No puedo ir en contra de Mahomes. Es difícil. No, no, no. Aunque no le vayas, ¿eh? Yo creo que de esa división van a calificar tres. Tres. ¿Quién se queda afuera? Chargers se viene. Oye, ¿y no se pueden los cuatro? No. Se acaba de llevar al Timote Adam, Chargers. Sí, por otro lado digo, ¿pero quién se queda afuera? ¿Los Raiders o Denver? No sé, pero ¿qué división ten más...? Mira, lo único que tengo yo hace un poquito de... de expectativa con Denver... Cosas de Russell Wilson. Es que, bueno, viene Russell Wilson, pero ojalá y emboneses del principio también. No, y primer juego de Russell Wilson es en Seattle. Y no es mal equipo, Denver, ¿eh? Tiene buenos receptores, jóvenes que agarraron el drama, un tándem de corredores. Le faltaba un buen coreba. Le faltaba coreba. Ya lo tiene, pero sí muchas veces creemos que porque llegó Juan Camanay, ya. No, no. Y luego de repente parece que no entra en el sistema y hay problemas y esto y el otro y a lo mejor se ajusta y hasta la siguiente temporada. Sí, pero esa división yo creo que es la más difícil de la liga ahorita. Sí, sin lugar a dudas. Por mucho, ¿eh? No, no, por mucho, como lo dices. Pero y luego está un equipo como Cincinnati que dio la sorpresa y se va a navegar ahí. Ese es tu grupo, ¿no? ¿Cómo está tu grupo? A ver. Es Pittsburgh, Cuervos, Cincinnati y Cleveland. ¿El último lugar se lo estará peleando Pittsburgh con ustedes? ¡Ah! Pues que sí, porque realmente... O sea, es que sí, de hecho, no son 11 juegos. Vamos a hablar como hombres. Es que no tenemos mariscal de campo. ¡Oh! O sea, hicieron una tontería. ¿Tienes...? Van y le pagan a un coreback de color 280 millones garantizados. No va a jugar... Pero que tú sabías, de lo que había una investigación. No va a jugar 11 juegos y le salió barato, ¿eh? Porque era todo el año. Era todo el año. Y luego, lo peor del caso. Por eso, pero eso lo prepararon para la NKM. No contratas a otro mariscal de campo. Pero eso, eso es el problema. O sea, ahorita tenía a San Arapolo. Ya volvió a firmar con San Francisco. Firma de Sean. A ver. Y luego se les pone señorita Mayfield. O sea, que obviamente... ¿Y yo? ¿Dónde está mi lugar? ¡Me voy! ¡Me voy! Pero luego, ¿quién llevaron? A Carolina, ¿verdad? Sí, a Carolina. No, pero lo que no puedes entender es que Jacobi Brissett vaya a abrir... Porque Cleveland trae equipo, ¿eh? Trae los mejores... Está armado. Trae los mejores corredores de la liga. Te voy a decir una cosa. Uno de las mejores líneas ofensivas de la liga. Tiene muy buenos linieros defensivos. Te voy a decir una cosa. O sea, tenle fe a Brissett. No, Lalo. No, no, Lalo. Estuvo la temporada pasada en Miami. Yo lo sé. Yo lo sé. No, se mueve... Yo lo sé. Menos que Rotterdam. No, más yo te voy a decir una cosa. Ese pelado en Indianapolis tuvo una buena campaña. Cuando se lesionó... Sí, pero no, ya... Sacó al equipo delante. Hace cuánto, Lalo. No, yo te voy a decir una cosa. No, 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 Brissett no. Yo no puedo entender que sabes que se te va a Mainfield, te cancelan a... Protégete. Te cancelan a Watson, traes a Brissett... Brissett, espérame, habiendo tantos y todavía que lo viste jugar con Miami. Sí, no, no, no. Lo viste jugar al último con Patriotas. Lo viste jugar con los Colts y todavía en todos los entrenamientos sale Estefansky. Ya no quería estar ahí. Que realmente se le van las cabras a Estefansky, al Couls de Cleveland y dicen, es que no queremos contratar a otro core bar. No. Estamos muy a gusto con Brissett, wey. O sea, pero ¿qué le viste, wey? Ya no quería estar ahí, wey. No, Lalo. Bueno, o les voy a caer... O les voy a caer la boca o me la van a caer ustedes a mí. Yo no le veo nada a Brissett. ¿Quién está detrás de Brissett? Bueno, ahí quedó. Hobbs o Dobbs, Dobbs. Ese wey en la segunda va a jugar. Vamos a ver si es cierto. Y es malísimo también. Vamos a ver si es cierto. Porque tengo una cosa, muy probablemente Brissett esté apoyándose mucho con las corridas. Pues nomás va a estar a Hunky Shop con eso que tiene. Pum, 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 pum. Pasecito acá. Pum, pum, pum. Va a ser cumplidor. Y la primera semana van a Carolina a enfrentar a Don Baker. Ella dijo, me los quiero. Le va a dar en su mouser. ¿Baker? ¿Baker? No. ¿Cliveland a Carolina? Yo le voy a ir a Carolina. Dios mío. Pero hasta la siguiente semana vamos a dar los picks. Oye, pero... Bueno, ¿cómo queda tu grupo? Yo creo que Cincinnati, Cuervos, Cleveland y Pittsburgh. Te duro de Cincinnati. Yo voy arriba. Empieza la era sin Big Ben. Va a empezar Trubisky y yo creo que luego entra el novato sensacional. Kenny Fiquette. Sí, Fiquette va a ser titular. O sea, pones a Pittsburgh al final. Sí. Yo pongo a Baltimore en primero. A los Cuervos. Uy, ahorita mira. Lamar. Ya le quitaron todas las presiones a Lamar. Eso sí. Le estuvieron metiendo dos años. Pobre pelado. Me encanta Lamar, ¿eh? Pobre pelado. Y ahorita nadie habla de él. Es un corredor. Ya no saca nada. Ya no dice nada. Y luego va a jugar la temporada. Y el güey está, mira. Va a jugar la temporada del contrato porque no le han pagado. Bueno, por eso te digo. O sea, el pelado anda ahorita. Pobre pelado. ¿Y qué me dice? Es como el Santos. Nadie habla de ellos y yo andan a todas. Pobre pelado. ¿Qué me dices de Miami? Vamos a ver su grupo. Tu grupo, Ray. No, el mío obviamente, inclusive para muchos, el gran favorito actualmente en NFL. ¿Y el de Búfalo? Sí. Por supuesto. Jorge O'Shael. Ese Allen es un perro. Se llevaron a Von Miller. No, yo no. O sea, él nos ha maltratado como no tienes idea. No, pero ve la estatura de ese pelado. ¿Y cómo tira? ¿Y cómo corre, güey? ¿Y cómo tira? Pero hay muchos tiradores muy buenos. ¿Cómo corres? ¿Cómo un pelado de dos metros puede correr así? No, eso es buenísimo. Consíguete uno en México. Y sobre todo cada vez va puliendo más el tema de las intersecciones. Y es blanco. Y corre así. ¿Por eso? Sí. A eso me refiero. Y es blanco. A eso me refiero. Entonces. Es un pelado blanco. Consíguete uno en México, güey. Que me da dos metros blanco. Y que corra así. Y no, hombre. Sin agravio. No, y este pelado es impresionante. No, no. Mira, Búfalo ahorita parece que come aparte. Güey, ¿a cuántos no se quedó Búfalo de la final de conferencia? Si no es porque Mahomes y Tarek Hill se los bajaron en segundos. Búfalo, Miami viene en segundo lugar. Ahí no tenemos pelea. Los Patriotillas ya no pelan. Y los Jets el último. Otra vez los Jets. Nos metemos al comodín, los delfines. Nos metemos al comodín. Yo estoy de acuerdo contigo en los Jets. Pero, hijo, no hagas menos. Ahí te van a estar peleando, ¿eh? No, no hagas menos al viejito, ¿eh? No, al monje. Al monje. Los Patriotas aparte son clientes ahorita, Lalo. Ese monje. Les tenemos cinco victorias seguidas. Oye, Patriotas se metió al playoff la temporada pasada y Miami no, ¿eh? Sí, sí, pero ¿por qué? Porque se nos lesionó tú a seis semanas. Yo creo que ese viejito ya está poniendo al tiro un poquito más a Mac Jones, así como lo hizo con Brady. Dice que no tuvo buena pretemporada a Mac Jones, ¿eh? Cuidado. Lalo, ya Patriotas no trae nada, no te asustes. El equipo ahí lo tiene. Que no te asuste. Tu división. Y ya nada más nos queda una. Esa división es la de segunda división. Ya nada más nos quedó, que es al parecer la más débil de la americana, que es donde está Tennessee, Houston. Indianapolis. Indianapolis y Jacksonville. Un volado, ¿no? Tennessee, güey. Digo, Tennessee otra vez. Fácil. Con el puro corredor. Con el puro corredor. Cuidado. Cuidado con los coach. Mariáez. Mariáez. Matt Ryan viene de Atlanta, va a estar en Indianapolis. Ah, Matt Ryan. Tiene al mejor corredor de la liga, a Taylor. Ya por encima de... Para mí sí, ¿eh? Muy buen corredor. Muy buen corredor. ¿De Tennessee? Sí. Yo digo que es muy buen gol. Jonathan Taylor. Yo digo que es mejor, pero es bueno. Pero tiene excelente corredor, muy buenos receptores, muy buen coreback, excelente coach. Ojo, Corinthians. Si más Ryan funciona. Buenos linebackers. Si el de Tennessee anda bien, no hay mejor corredor. Sí. No. No, es una bestia. Bueno. Pero Taylor anda ahí abajo. Taylor ahí anda. Pues solo uno y dos. Junto con los de Cleveland, ahí anda. Uno y dos, sí. Pero, pero este... Yo creo que es coreback. Matt Ryan. Matt Ryan, ya se fue. Una experiencia impresionante. Y el problema de Tennessee es... Dan Ejil, que ya también ya está dando el viejazo. El problema de Tennessee es el mariscal de campo. Dan Ejil. Sí. Ahí depende mucho de su corredor. Pero ahí nomás le van a decir, apuente que se lesionó el corredor. Henry. Derrick Henry. Ahí le van a decir, ya no hagas estupideces. La bronca a ver cómo viene Henry, ¿eh? Porque apuente que se lastimó. Oye, quedó en noveno de yardas y no jugó los últimos nueve juegos. Sí. No, y es una posición que tú sabes, es muy desgastada en la NFL. Es que acuérdate que ahorita con 17 juegos de cada equipo, cualquiera puede llegar a dos... No cualquiera, pero este hubiera llegado... Puede llegar a dos mil yardas y romper el récord de este Dickerson. Dos mil ciento cinco yardas. Dos mil ciento cinco yardas, ¿no? Dos mil ciento cinco yardas, ¿no? En el ochenta y cuatro. Y cuando te acuerdas a Adrian Peterson, se quedó ocho yardas, ¿siete, no? Se quedó ocho yardas. Él viene de los Mustangs, SMU, South American University. Entonces, ya hablando de la americana, se ve fuertísima, fuertísima. O la nacional, pues les dejo yo el grupito de los vaqueritos. Eso, aviéntatelo tú. Es el de segunda división. Mira, en este grupo está el... Nos tocaron el... El Atlas, el Querétaro, el Terétaro y el Mazatlán. De ser lo más difícil por año, Lalo, ahorita ya no pena. Nos tocaron tres equipos perrísimos. No, no, Lalo, por favor. Oye, pero... Los gigantes siguen dando pena. Filadelfia, cuidado, ¿eh? Washington con Carson Wentz. Bueno, 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 ya. Filadelfia con Jalen Holtz. No, déjenme presumir. Se llevó a E.J. Brown. Déjenme presumir un poquito. Ustedes también presumieron, ¿no? Bueno, este... Acuérdense que es el único grupo que todos los integrantes han ganado un supertazón. Sí, sí. Sí, eso es algo... Bueno. Pero no, la verdad es que este año... Y el año pasado ya tienen varios añitos que gigantes... Tiene una ofensiva. Washington y Filadelfia no andan bien. Filadelfia va a mejorar. Se habla mucho de Filadelfia. Que ha dado mucho de que hablarle de sus adiciones de la propia temporada. Pero fíjate. Y luego Dallas, sus primeros dos juegos son en casa. Difíciles, ¿eh? Tampa y Cincinnati. Pues el año pasado el primero fue con Tampa, pero en Tampa. Y se lo robaron. Se lo robaron. Ganaron, ganaron. ¿Un gol de campo, no? No, perdieron, se lo robaron. Ah, es cierto, es cierto. Te acuerdas que platicamos que le robaron el juego. Ahora sí van a ganar, Tocayo. Sí. Sunday Night. Yo creo que lo van a ganar y creo que no van a tener muchos problemas para ganar su división. No sé en qué lugar lo van a quedar. Pero no debería. Ya para calificar. Pero lo padre, Tocayo, es que van a calificar. De esta división nada más va a calificar uno. Así es. Y una vez ganándola, ¿tienes juego en casa de playoff? Sí. ¿Qué más quieres? Sí. Claro, luego viene Rodgers y adiós, ¿no? Y adiós. Pero luego, nos vamos a la división de Green Bay. También una división. Chicago, Detroit. ¿Qué esperas de ellos? Vikingos. Vikingos con Caos. Fíjate, yo pensaba lo mismo, pero estaba leyendo esa división. ¿Tú pensarías quién crees que tiene más títulos de división en esa división? Digo, a primera vez te voy a decir Green Bay. Y no. Es vikingos. Sí. Sí, sí, sí. Y por mucho. O sea, dices, ¿de qué me estás... A ojos cerrados te hubiera dicho Green Bay. ¿Qué digo? Que Green Bay, obviamente tiraron Rodgers, pero otra vez, no sé la gerencia de Green Bay, ¿qué piensas? ¿No le da receptores? Otra vez. Vikingos también tiene cuatro supertones como... Sí, seguidos. ¿Y seguidos? No, seguidos. Seguidos fue el de... Pero fueron como tres seguidos los vikingos. Sí, los que fueron seguidos fueron los de... Búfalo. Cuatro. Y aquí fueron tres y uno. Tres descalta uno y lo otro. ¿Con franta? ¿Tarkenton? ¿Tarkenton, sí? Por eso es que lo demás títulos... Sí, tienen tantas divisiones. Pero sí, yo creo que ahí... Pues dime, no hay de otra. Es que el año pasado le picaron la cresta a Rodgers. Sí. Con el coreba que le trajeron y que le iban a correr y que mejor yo me voy. Y pues mira, ya tenemos una... ¿Jordan no? Y lo de... Pero Jordan Love no sirve. No, no, pero lo trajeron para eso. Sí. Y resultó, porque vimos a Aaron Rodgers el año pasado impresionante. Al final, en los últimos juegos, cometiendo algunos errores... Los play y yo, como siempre, le ha ido desafortunadamente últimamente. No tiene receptores. No. Y luego le quitaron la timante, Adam. Sí. Que es lo único que le quedaba, ¿no? Eso sí, le van a pagar con todo Green Bay ahí. Pero para mí, digo, para mí el mejor coreback de la liga ahorita. Por mucho. Sin problema. Por mucho. Entonces, estamos hablando... ¿Más que mucho más que Mahomes? Sí, por mucho. Viste el receptor que estaba en Green Bay, que se fue a Kansas. Ahorita no me acuerdo el nombre. Ay, Stantley, ¿o no? Y dice... Valdés. Valdés, Stantley, algo así, ¿verdad? Me dijo, es que no hay punto de comparación. Es mejor Rodgers que Mahomes. Diez veces, o sea, y eso que está ahí ahorita. Yo ya jugué con los dos. No hay ni punto de comparación. Para mí, me parece que exagera. Sí, claro. Yo sí pongo a Rodgers por encima, pero no mucho de Mahomes. La movilidad que tiene Mahomes, la lectura que tiene de la cancha. Rodgers es pura canilla ya. Sí, sí, y Rodgers es nomás aquí, de repente sí sale. Rodgers en movimiento tira muy perro. También Mahomes. Si no, pregúntale a esto. Pues Mahomes sale de este lado y la manda hasta el otro. O sea, ese chavo tiene un futuro muy, muy perro. Se está tardando. Lo pongo un poquito, un poquito abajo de Rodgers, un poquito abajo. Sí, pero sí pongo por encima de Rodgers. Sí, yo también. Pues esa es la división, ahí estaría Rodgers. ¿Alguna otra división interesante para terminar? Pues la de Tampa la tiene ganada caminando. Santos con James Winston otra vez. Carolina versus Baker Meffield, Sam Darnold. Cuidado, cuidado. Atrata con Mariota. Sí. Ah, esa división fatal. Caminando, ¿eh? Y debe ser caminando. Y pues la otra, ¿dónde están los actuales campeones? Los Real. Que está con San Francisco. Y San Francisco. Y Arizona. Acuérdate que Arizona empezó la temporada 7-0. Pero ya ves. Y luego se fue para abajo y no calificó, creo. Ya le están echando mucho a Kyler Murray, que no es muy disciplinado. ¿Viste lo que le pagaron? ¿Pero viste lo que hubo en el contrato? ¿A quién? ¿A Kyler Murray? Carly Murray. En el de Arizona. ¿Pero viste una de los... Sí, es muy bueno el chavito. ¿Cláusula? Que le dijeron, nada más que ponte a leer, no hace playbook. Por favor. Sí, es que... Querer demasiado su talento se me hace. Y a veces... Ese me hace que es como Rodney Berger. Como rebeldón. Bueno, pero Rodney Berger ya se fue. No, pero Rodney Berger ya al final ya yo creo que no leía nada. Él ya sabía que una jugada rota iba a tratar de sacar. Él mandaba una jugada. Por eso y siempre... Dicen que cuando entraba Rudolf y todo, decían, es que no tenemos jugada. Con Pittsburgh llegaba él y le decía así, tú haces poste, tú haces bandera y tú haces gancho. Y cuando entraba Rudolf, ¿qué? No, no tenemos jugada. Por eso, si eran puras jugadas rotas. Pero se la partía, o sea, lo hacía bien. Sí, pero en Arizona también. No, es bueno, pero es muy corredor. Pero esa edición pinta para hacerlo más difícil. Digo, Searon este daño si viene... A ver, está ahí Arizona, San Francisco. Los Rams y Searon. Searon ya hacía los servicios. Searon no, lo veo muy fuerte. Searon va a ser el peor equipo en la línea. Y San Francisco, hijo, yo tengo mis dudas, aunque, ¿qué jugadorazo tiene el ponente? Divo Samuel. Hombre, es un perro. Pero dicen que ya es el equipo de Troy Lance, ¿verdad? Aunque se quedó Grappolo. Está fuertísimo. ¿Por qué crees que contrataron a Grappolo? Divo Samuel. ¿No les gustó Troy Lance en la pretemporada? Pues traite a este güey por 6 millones. Que no se vaya. Que no se vaya. Divo, sí estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuánto va a durar? ¿Quieren que regrese patadas de kickoff? ¿Quieren que corra? Va a ser el Christian Macafre y lo van a... ¿Quieren que cache? Cache. O sea, quieren que sea otro Air Camden. Sí, o sea, no puede ser que lo tengas en equipos especiales, lo tengas corriendo la bola y lo tengas cachando. No va a dar. Aparte, siempre se lesiona. No va a dar. Se lo van a acabar. Houston, en ese entonces, el 80% de las jugadas era en Air Camden. Por eso nada más duró pocas temporadas. Ahorita viene y camina el poble. Es un excelente receptor, pero lo quieren usar hasta para patear, cabrón. Pero ¿quién lo utilizaba así? Nuestro coach, George McDaniels. Ya está en los teams. ¡Ya está en los teams! Ese güe es malísimo. Aparte está chavo, ¿eh? ¿Es de los más chavos? Sí. ¿Es de los Raiders, no? No, hombre. Bueno, se pide a McDaniels. Es que no es McDaniels el de los Patriotas. Sí, no, no, no. Es otro. Es McDaniels, era el coordinador ofensivo de San Francisco. Ah, Ed. Es el head. Ahora está el head. El de Patriotas. Es el que está en Raiders. El otro McDaniels, exactamente. Que te voy a decir una cosa, ¿eh? Es bueno. No. Ese McDaniel destrozó a Denver cuando... Cuando se llevó a Team Tivo. Se llevó. Primero que hizo, desarmó y dijo... Josh McDaniels. Josh McDaniels. Se trajo a Tivo, güey. A Tivo. Que lanzaba unas palomas. Y lo primero que hizo John Elu cuando llegó, a ver McDaniels, tú y Tivo. Ahí te va. Ahí te viene el Payton Manning. Ahí está. Pero le ganó a Pittsburgh. ¡Eeeeh! No, pero McDaniels... Pero Tivo, güey. Era el único que querían los de Vem, regalarle a Pittsburgh. Un coach más saliendo de Patriotas. Que no sirve para nada. Y ahora recibió porque ya lo recibió. ¡Otra vez! Que no sirve para nada. Que no sirve para nada. Y el de Tennessee nomás. Que no sirve para nada. Pues es el único. Él fue el único, ¿eh? Mike Bravel. Y no te creas que... Pero perdí de ahí. Porque sí. ¿Cuántos han salido de la escuela de... Ya llegó un Super Bowl, ¿no? El 15 por... ¿Quién, Bravel? No. Estuvo en la... Estuvo en la... Cuando te acuerdas que estaban ganando a Kansas. A Kansas. Ganaron a los favoritos y luego perdió. Exacto. Con Kansas. Pero que iban ganando 21-0. Pero le había ganado antes a dos perrotes. Pero ni él se la creía. Le ganó a Patriotas el último juego de Braves. No se la creía. ¿No te acuerdas que lo entrevistaron? Y a Baltimore. Que lo entrevistaron y dijo... Hablando del primer juego de play-off que van a Patriotas. Oye, si te vas al Super Bowl... Y dice... Si llevo al Super Bowl... Me la corto. Y cuando le ganó a Patriotas. Le ganó a Baltimore. Y ya le andaba ganando a Kansas. Y llegaron... Y si se la va a cortar. Sí dijo eso. Bueno, pues ahí está más o menos un pequeño análisis. Una potente americana y una nacional abierta. Sí. Así lo vemos, ¿no? Fíjate que abierta como para tres equipos, ¿no? Bueno... Ram, San Francisco... Y Tampa. Tampa. Y a ver quién sale. ¿No? Alguna sorpresa. ¿La estrella solitaria? Pues que va a ganar la división. Sí. Y hay que ver... Y alguna sorpresa. Y hay que ver cómo anda... El coreback. Fíjate, Ray. Tú no me vas a dejar mentir. Pero tú no... Cuando en el otro programa hicimos que quién ganaba el Super Bowl el año pasado... Fíjate que mi candidato fueron los raros. Yo ahora te voy a decirlo. Búfalo no llega al Super Bowl. ¿No llega Búfalo? No llega. Para mí es el gran favorito. El que todos van a querer. Vas a ver qué cambia. Todos los Power Rankings ponen a Búfalo el Super Bowl. Y a la semana 8 va a ir 5-3. Claro, va a calificar, ¿eh? Va a ganar la división. Yo pondría eso, depende de dónde jueguen. Si visitan o si reciben. Si visitan a Kansas, se les complica. Las dos últimas veces que Búfalo ha sido eliminado, ha sido un cáncer. ¿Las últimas qué? Las últimas dos veces de post-temporá ha sido un cáncer. Que habían eliminado a Kansas. No, no. ¿Cómo se ha quedado fuera Búfalo de post-temporá? Por eso te digo, si es de visitante... No, no, pero olvídate eso. Ahorita todo el mundo lo ve como si fuera... No va a llegar. No va a llegar. No usa tu... Chano, ¿quedó grabado? ¿Quedó grabado lo que dijo el señor? Búfalo no va a llegar al Super Bowl. Es más, si me apura, Ray, ni al Juego de Campeón. A ver. Muy valiente tu pronóstico. Búfalo... Porque vas en contra de todos. Búfalo no va a llegar al Super Bowl. Y si me apura, no va a llegar al Juego de Campeón. ¿Y quién llega? Déjame ver una semana más. Pero es valiente. Es valiente su pronóstico. ¿Te quieres aventar? No. No, no, no. ¿De nada? ¿De ningún equipo? No, bueno, Búfalo es el favorito. Para mí el Búfalo sí es el favorito. Ray, a mí me traje un tapado, porque este es difícil. Yo no lo voy a dar. No, pero un tapado de la Nacional. Que no sea Tampa, Rams... A ver. Filadelfi. ¿Y Filadelfi tú? No, Filadelfi tú. Sí. Bueno, ahorita que dijiste el tapado de la Nacional, Filadelfi. Para mí. El caballo negro. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde? Bueno, avanza. Tienes que decir algo. Tienes que decir algo. Avanza Playoff. Avanza Playoff. Avanza Playoff. Ah, eso está fácil, güey. Bueno, es que me hagan sorprendido. Algo más perro, güey. Tú di que Dallas se va hasta el Super Domingo. Yo digo que Dallas llega a la final de la Nacional. Al juego de campeonato. Al juego de campeonato de la Nacional. Yo dije que Búfalo... Eh, lo borras, güey. A ver. Bueno, es que... A ver, ¿cuál es la serie? ¿Cuál es una antes de la... Es la Wild Card? Juego de comodines. No, va al juego de campeonato. Divisional. Sí. Y al juego de campeonato. Campeonato. Sí, tienes que meter a un equipo... Bueno, Miami llega a la ronda divisional. Miami llega a la ronda divisional. Sí, es un atrevimiento. Primero, ¿qué pasa? Miami llega a la ronda... Pasamos de la Wild Card y avanzamos a la ronda divisional. Eso es tu perra. ¿Y vamos a tener picks la próxima semana? Sí, ya este... No todos, ¿eh? No. Y no nos haga mucho caso, pero... Sí, estamos llegando al final, pero vamos a darle la semana que entran los picks de los equipos que sabemos que hay más seguidores, sobre todo aquí en México, donde hay más seguidores, por supuesto, y nacionalmente los equipos, digo, no, mundialmente los equipos que tienen más seguidores en la NFL, le van a estar dando sus pronósticos, vamos a hacer una competencia nosotros. ¿En qué quedó siempre? Una comida, ¿eh? Estamos ahí en un segundo ejercicio, vamos ahí, si quieren indicarnos los equipos. Ya está, ya está donde quieran. ¿Va? Pero perrón a la comida. Y hacemos un programa ahí, ¿no? Así es. Pues ya estamos llegando al final, gracias, gracias por habernos acompañado. Tocayazo, muchas gracias. Gracias, Tocayazo.